No tengo palabras ni como explicarte las ganas que tengo de estarme contigo Y cuando te tengo muy cerca no puedo evitar que quiera besar Tus labios y ver que al amanecer se envuelve una ola de ti Y cuando en verdad no escucho tu voz ni sé dónde estás Pregunto por qué se vuelven mis días sin metas ¿Qué puedes hacer por mí? Solo no sé a dónde ir Mirarte de lejos, tenerte entre sueños y verme perdido sin ti ¿Qué puedes hacer por mí? Solo no sé a dónde ir Es justo que entiendas, que mires y sientas que muero en silencio por ti Sin ti Te pido a la piel con grandes deseos Solo pensarte, mis días se embriaban Y cuando te tengo muy cerca No puedo evitar que quiera besar tus labios y ver Que al amanecer se envuelve una ola de ti Y cuando en verdad no escucho tu voz ni sé dónde estás Pregunto por qué se vuelven mis días sin metas ¿Qué puedes hacer por mí? Solo no sé a dónde ir Mirarte de lejos, tenerte entre sueños y verme perdido sin ti ¿Qué puedes hacer por mí? Solo no sé a dónde ir Es justo que entiendas, que mires y sientas que muero en silencio por ti Sin ti Yeah ¿Qué puedes hacer por mí? ¿Qué puedes hacer por mí? ¿Qué puedes hacer? Yo quiero saber, yo quiero tenerte a ti ¿Qué vas a hacer por mí? No puedo evitar que al tenerte cerca sientas deseos de ti ¿Qué puedes hacer? Yo quiero saber, yo quiero tenerte a ti ¿Qué vas a hacer por mí? Que te quiera besar y tener y ni cuenta te ves de lo que arde dentro de mí ¿Qué puedes hacer? Yo quiero saber, yo quiero tenerte a ti ¿Qué vas a hacer por mí? ¡Y vamos allá! ¡Eso es, eso es! Dime algo chica ¿Qué puedes hacer? Yo quiero saber, yo quiero tenerte a ti ¿Qué vas a hacer por mí? Y esta soledad desespera, solo no sé a dónde ir ¿Qué puedes hacer? Yo quiero saber, yo quiero tenerte a ti ¿Qué vas a hacer por mí? Quiero quedarme en ti Y que tú seas siempre parte de mí ¿Qué puedes hacer? Yo quiero saber, yo quiero tenerte a ti ¿Qué vas a hacer por mí? Ay, si ella supiera que me tiene loco ¿Qué puedes hacer? Yo quiero saber, yo quiero tenerte a ti ¿Qué vas a hacer por mí? Yo quiero saber lo que tú sientes Si toda mi vida yo la doy por ti ¿Qué puedes hacer? Yo quiero saber, yo quiero tenerte a ti ¿Qué vas a hacer por mí? Y si tú supieras todo lo que siento cuando tú me miras Y de ti yo sigo enamorado ¿Qué puedes hacer? Yo quiero saber, yo quiero tenerte a ti ¿Qué vas a hacer por mí? No, 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 na, no, 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 no Gracias.